Siguiente punto. Es otro añadido urgente, que es una moción que presenta el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia para que el Pleno pida a los grupos políticos rendición de cuentas de las dotaciones económicas asignadas. Corresponde votar... Sí, señor Estudillo. Sí, vamos a ver, este fue el punto, señor alcalde, que en junta de portavoces pedí al portavoz de UPID que lo dejara sobre la mesa, más que nada porque se estaba pidiendo una serie de documentación de años pasados, porque en ese momento nosotros teníamos que recabar esa información de la intervención del Ayuntamiento y sabíamos que tanto la intervención como Hacienda estaba trabajando en lo que estaba trabajando. Estaban trabajando en preparar toda la documentación del tema de los proveedores, en preparar las daciones de cuenta de los organismos, vamos, en este caso el Ayuntamiento. Y por eso pedí que se quedara solo en la mesa. Mi sorpresa fue cuando al día siguiente íbamos a cerrar la Junta de Portavoces y el portavoz de UPID, pues un poco en tono amenazante, dijo que se le privaba un derecho fundamental, como era el poder defender este tema. Mire, por eso yo he querido tratar este tema con toda la legalidad, por eso he querido que viniera, por eso he querido que viniera al Pleno, porque de ninguna de las maneras nosotros vamos a privar de derechos fundamentales a ningún concejal en este Ayuntamiento. Así de claro. Pero sí quisiera decir una cosa, señor alcalde. Votamos la urgencia, votamos la urgencia, pero también pedimos en este caso que el expediente, de conformidad con el artículo 88 del reglamento, se quede sobre la mesa. ¿Por qué? Porque todavía nos falta el informe del señor interventor. Nada más y muchas gracias. En ese caso, señora Estudillo, entiendo que lo que usted solicita es que el expediente se quede sobre la mesa por esos informes. Sí, sí, vamos a ver. Lo que quiero, por un lado, es, en este caso, no vulnerar ningún derecho fundamental de ningún concejal de esta corporación. Punto primero. Por eso, por eso. Y que aquí, en este Ayuntamiento, de verdad, yo creo que ningún grupo político de lo que usted pide tiene nada que ocultar. Ya le dije también en la Junta de Portavoces que a mí este tema me parecía un poquito oportunista, pero no se preocupe, una vez tengamos el informe de interventor y esa documentación, se la vamos a poner a su ante disposición y, si quiere, debatimos todo lo que usted quiera en relación a lo que, por ley, en este caso, tiene los grupos políticos, que son sus asignaciones como grupos. Nada más. Sí, sí, señor Gamanal. Brevemente, por favor. Sí, muy breve. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora Estudillo, lo que usted ha dicho no es verdad. En Junta de Portavoces no me dijo usted que dejábamos la moción sobre la mesa. Directamente en Junta de Portavoces usted dijo que se retiraba el punto a esperar del informe del interventor en la reunión del jueves. Y en la reunión del viernes yo dije que se estaban vulnerando mis derechos fundamentales como concejal porque la moción estaba presentada en tiempo y forma. ¿Es así o no es así? Usted no dijo que se dejaba encima de la mesa. No lo dijo. Directamente no se traía porque, de hecho, no está en el orden del día que firmó el señor alcalde, no está en el orden del día del pleno. Por tanto, no usted dijo que se dejaba sobre la mesa. Directamente se retiró. Sin informe afirmativo o confirmando esa retirada del señor secretario porque no informó. Y, además, en esa moción, como ya le dije, no hace falta, bajo nuestro punto de vista, un informe del interventor, porque nosotros no estamos diciendo que se fiscalicen las cuentas. Estamos diciendo que se justifiquen los gastos de esas cantidades. Solamente, solo y exclusivamente estamos pidiendo eso. Algo que viene en el RON cuando dice que se tienen que justificar al pleno, si éste lo pide, la contabilidad obligatoria que tienen que llevar los grupos municipales. Solo y exclusivamente pedimos eso. Nada más. Por lo tanto, le dijimos que creíamos y seguimos y estamos convencidos de que no hace falta, para pedir lo que estamos pidiendo en esta moción, un informe afirmativo confirmando del señor interventor. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias.